La oratoria es una práctica complicada. Se trata de un trabajo de investigación, estudio y puesta en escena que necesita de mucho esfuerzo. Capacidades que han demostrado tener estos jóvenes alumnos del Colegio Salliver que se han clasificado para la final de la Cuarta Liga de Debate Preuniversitario que tendrá lugar a finales de este mes. Toda una experiencia muy enriquecedora que nos explican a continuación. Debatir es un arte y como tal la práctica ayuda mucho a desarrollarlo. Los alumnos del Colegio Salliver saben mucho de ello. Son muchas las horas de práctica y desarrollo. Por eso un grupo de estudiantes de este centro se ha clasificado para la final de la Cuarta Liga de Debate Preuniversitario organizada por la Asociación de Colegios Privados e Independientes y la Universidad Camilo José Cela y en el que participaron 72 equipos, marcando un récord a nivel europeo. Cuando llegamos al torneo veíamos muchos equipos y ambos todos eran muy buenos y gracias a ellos hemos sabido cómo mejorar nosotros. Va gente que conoce mucho el tema y a la vez florece tu pensamiento y descubre nuevas ideas. En nuestro colegio llevaba un equipo en la modalidad de castellano y otra en la inglesa. Sobre todo mucho trabajo, mucho esfuerzo y un poco de nervios, pero al final ambos equipos lo hicimos bastante. El torneo clasificatorio se celebraba en Torrelodones, con más de 320 alumnos que debatieron sobre los efectos de la globalización. Los participantes del torneo clasificatorio han tenido dos meses para buscar información acerca de la pregunta de debate. ¿Es la globalización beneficiosa para la cultura y el conocimiento mundial? El tema te lo dicen a un mesecillo antes del torneo. En este caso era si la globalización era beneficiosa para la cultura y el conocimiento mundial. Teníamos que prepararnos ambas posturas de esa pregunta y vamos ahí a defenderla. Nos dan un tema del debate unos dos meses de antelación y tenemos que documentarnos, leer estudios, noticias. Y a la vez nos estamos actualizando del tema y es una actividad que desarrolla mucho el conocimiento. La iniciativa tiene vocación formativa, puesto que con el debate los alumnos desarrollan competencias como la oratoria, el trabajo en equipo, la capacidad analítica, el pensamiento crítico o la negociación. Nosotros somos los miembros del club de debate, hacemos debate académico, hay otras modalidades de debate, pero nosotros en el colegio nos centramos en ambas, pero nosotros en este torneo el debate académico, que básicamente consiste en dos equipos, se enfrentan, debaten sobre una postura de manera irrespetuosa y sobre todo deben de prepararse ambas posturas, tanto a favor como en contra. Ambos equipos están formados por un introductor que introduce el tema, una parte central de refutación en la que hay dos refutadores y la parte final, en la que yo soy el concluso del equipo, en la que se cierra el debate. Como miembros del club de debate, esta actividad lúdica nos aporta a saber desarrollar un pensamiento crítico, a la vez que tenemos que investigar sobre un tema y así florece nuestro conocimiento. Me apunta a debate porque no sabía muy la hora en público y soy bastante tímida, y esta actividad me ha dado la oportunidad de saber expresarme en público mejor. La cuenta atrás ha llegado. A finales de este mes, los días 27 y 28 de marzo, el campus de Villafranca del Castillo de la Universidad Camilo José Cela acogerá la final de este torneo. Desde Aula Fuengirola, les deseamos mucha suerte.